Le mencionaba que hoy tengo la posibilidad de abrir la conversación con este cantante, compositor español llamado Beret, a quien estamos escuchando precisamente en este momento, está presentando este sencillo llamado Te Hecho de Menos, seguramente ustedes ya lo escucharon ahí al lado de Sebastián Yatra, tuvo una participación con Sebastián Yatra, es la primera vez que viene aquí a México, Beret viene muy traqueteado por el jet lag, pero contento de pisar tierras mexicanas por primera vez. Beret, bienvenido. Muchísimas gracias, tengo la gracia por invitarme al programa, muchísimas gracias y sí, tengo un poco de jet lag todavía, la primera vez que vengo a México y tengo muchas ganas. Increíble. Beret, para los que no lo conozcan aún, es un joven, ¿tienes 22 años? 22 años tienes, 22 años, todo ha sucedido muy rápido en tu carrera, leía yo allá en España, empezaste a los 16, 17, bueno siempre habías tenido como que la... Sí, realmente siempre eran compuestos frases, siempre había compuesto, pero realmente lo de cantar viene con los 18, yo de componer desde pequeñito, 12 años por ahí. O sea, hace 5 años, hace 4 años empezó esto, ¿no? Sí, realmente, claro. Y creo que todo tuvo que ver con un amigo tuyo también, a quien le entregaste estas composiciones que hacías sin melodía. Sí, los dos lo que hacíamos era componer y una vez él hizo una canción de rap, cogió un instrumental, cogió sus frases y lo grabó. Y yo con esa cosa digo, que guay suena tu canción. Y digo, pues yo también hago lo mismo, digo, ¿por qué no coge tu instrumento y también hago otro tema? Y lo hice el tema, digo, se lo enseñó a él, le gustó mucho y digo, tío, vamos a hacer una cosa, llevo otra canción pero te la quedas tú y solo la escuchas tú y yo. Y él, sin mi consentimiento, empezó a enseñarle la canción a todo el mundo. O sea, de alguna manera no querías como que esto se hiciera público. Sí, yo era, claro, yo era solamente componer y tal, pero yo lo musical como que tenía esa inseguridad. Yo decía, digo, bueno, haciendo frases y tal, pues me gusta, pero yo cómo voy a cantar, yo cómo voy a rapear, ¿sabes? Y fue gracias a mi amigo realmente que me quité esa coraza. ¿Y ese amigo sigue, está en la música? ¿Sigue en la música? ¿Está contigo, en contacto contigo? Sí, sí, claro, claro. ¿Sí está en contacto contigo? Sí, sí, vamos a medias, en porcentajes. Pues debería, debería, debería. Menudo favor te hizo, ¿no? Muchas veces cuando hablamos y tal me dicen, tío, ¿cómo son las cosas? O sea, si no hubiese dado él el paso, a lo mejor no estaremos ni aquí hablando realmente. Increíble, siempre vas a estar en deuda con él, me imagino, pero es una deuda de mucho cariño, ¿no? De vez en cuando le invito a cenas. Haces bien, haces bien. Y ahora lo voy. Y todo empezó a través de YouTube, a través de las redes sociales, ahí empezaste a surgir. Yo empecé, claro, yo empecé con YouTube. O sea, yo tenía el tema este que te cuento, al ver que la gente del barrio y tal le gustaba el tema, pues digo, voy a hacer una cosa. Digo, voy a subir, voy a coger un canal de YouTube, voy a crearlo y voy a subir este tema de rap al canal. Ok. Y al ver que el canal iba aumentando, o sea, ya eran 100 suscriptores, 1000 suscriptores, tal y cual, ya vi como que realmente tiene sentido. Y digo, voy a hacer una cosa, digo, de rapear, como sé que cantaba un poco, pero como cualquiera, ¿no? En la ducha o en su casa, ¿no? Pues voy a hacer un tema de reggae, voy a coger un instrumental, voy a coger un reading y voy a hacer un tema de reggae más cantado. Y eso fue el mayor miedo, o sea, realmente yo rapeaba en cierta forma y decía, bueno, pues a ver si tal. Pero cantar era como que me daba más choque. Y subí ese tema, fue muy bien, mejor que el primero y ya digo, ya está. O sea, nunca imaginabas en realidad que podías cantar así. No, no, o sea, yo lo de ser cantante no había hecho en mi vida. O sea, yo realmente quería ser, quería estudiar sonido, pues yo tenía un estudio de grabación en mi casa. ¿Ingeniería de sonido, claro? Yo grababa gente en mi casa y si no era sonido, iba a teoría psicología. Lo de cantante fue por mi amigo. ¿Por destino? Por destino. Ahora me imagino que ya lo empiezas a reflexionar así, ¿no? Claro, claro, claro. Ya empiezas a verlo como esto es lo que tenía que ser. Claro, me he dado cuenta realmente de que quería ser cantante en el camino, no al principio. Y ha sido más bonito porque he dicho, joder, por haber quitado ese miedo realmente estoy en un sitio que ni me imaginaba. Hay una lección de vida ahí interesantísima. Lo que es para ti, aunque te quites y lo que no, aunque te pongas, ¿no? Claro. O sea, esto era para ti. Claro, es como que las circunstancias han hecho para acabar aquí. No sé cómo, pero... Increíble. Estaba yo viendo estos temas que tienes, Dime Quién Ama de Verdad, que fue publicada en noviembre del 2015, que fue de las primeras cosas que hiciste, ¿no? Lleva ya 100 millones de visitas. 100 millones. Es increíble. Llegará, que se publicó en octubre del 2017, tiene 70 millones de visitas. Lo siento que fue tu tema más conocido, creo yo. Sí, es tu tema más conocido. Realmente te consolidaste, ¿no? Claro. O sea, las 100 millones de visitas, es sorprendente. Realmente, lo siento lo que ha pasado. O sea, antes me escuchaban y tal. Sí que había una base. Lo que pasa es que con ese tema, ya cuando empecé yo a dar el paso a las radios y a escucharme en radios. Y es cuando la gente se sabe. Pero aún siendo independiente. Claro, claro, yo ponme cuenta. Qué horrible. Ponme cuenta. Y ahora empecé, claro, siendo independiente. Yo tenía un tema antes que era vuelve, que sí que ponen de vez en cuando en radios. Llevo, bueno, hace poco, hace cosa de un mes, entré en Warner, allí en España y tal. Y dijimos, ¿por qué no cogemos los 100? Que está muy bien. Y hacemos que otro, o sea, otra plataforma, otro público, otro target lo conozca. Y entró en radio y fue realmente cuando la gente dice veré, dice, ah, claro, lo siento. Oye, también no debe de ser fácil, ¿no? Debes de estar también muy bien parado, ¿no? Debes de tener bien los pies en la tierra. Porque este éxito que te ha llegado, pues te llegó como de repente sin esperarlo, además. Sin algo que tú quisieras, o sea, no lo buscaste, ¿no? Debe ser difícil de ver, o sea, de repente ver esta marea de éxito y ver estos números de tus canciones. Claro, es complicado por el hecho de que una persona que compone es una persona que está en su habitación, está en su casa y únicamente está él consigo mismo. Por lo tanto, él no se hace una idea que va a estar expuesta a gente. Por lo tanto, indirectamente, cuando das los conciertos, pues te pones en una circunstancia, como mejor tú eres una persona introvertida, o eres una persona que dices, bueno, me gusta componer, pero dar conciertos es total. Yo no lo he elegido. ¿Cómo me estoy poniendo delante de esta gente? Ya sé una cosa que en estos cuatro años ha costado y cuesta. O sea, ha cuesta. Ya digo, y me sigue dando un poco de reparo. Y ya te la crees, pues, Beret, ya te la estás creyendo, ya estás creyendo realmente tu misión en la vida. Ahora más, ahora más. Ahora más. Sí, sí, al principio era un poco locura. Al principio yo estaba delante, bueno, de hecho recuerdo mi primer concierto, pues era lo normal es dar a alguno cuanto concierto y empezar una gira. Pues yo empecé la gira directamente. Y yo recuerdo mi primer concierto allá en España, en Málaga. Yo estaba en el Camerino y realmente el nerviosismo que tenía en el Camerino antes de salir, no era por hacerlo bien o hacerlo mal, era por no saber qué hacer. O sea, por las secas. Yo estaba diciendo, bueno, ahora salgo, pero es que la gente, cómo reacciona entre tema y tema. ¿Qué digo? ¿Qué hago? Claro, no tenía ni idea. Yo era como... Imagino que tu familia fue algo muy importante para ti en esos momentos, ¿no? Es la que te daba tierra, ¿no? Claro. Al principio, al principio sí que es verdad que ellos, lógicamente, doy conciertos y tal, y dicen, bueno, pues el niño se está yendo a la conciertos, pero no es una cosa seria, ¿no? No es una cosa tal. Y fue ya cuando me vieron que salía de España, que iba a sitios lejanos de España, cuando dijeron, oye, que es algo serio, ¿sabes? Que yo realmente te estoy haciendo algo de verdad. O sea, ellos también tuvieron que creérselo. Claro, claro. Al principio decían, no, que me has dado un concierto en Sevilla, que es donde yo vivo. Pero, vale, vale, bueno, pues ya me dice cómo te ha ido. Y llegaba y le digo, hostia, ha ido muy bien, ha ido gente a verme. Y mi padre me decía, bueno, pero ha ido más artistas. Y digo, no, no he sido yo solo. Y él decía, ah, ah, vale. Y ya cuando veía que cada fin de semana estaba fuera, yo cuando realmente ya mi padre me dijo, oye, ¿qué está pasando? Esto parece que va en serio. ¿Qué está ocurriendo, no? Claro. ¿Nadie se dedica a la música en tu familia? No, nadie. Qué cosa tan curiosa. Qué maravilla. Qué buena historia. Qué buena historia. Pues ahora ya tienes disquera. Estás presentando este, tu primer sencillo, que me imagino será parte de un disco. Sí. Y vienes aquí a México a promocionar esta música, a salpicar un poco lo que ha sucedido en España, aquí en México, y después regresarás a hacer presentaciones. ¿O tienes una presentación mañana? Sí, tengo una presentación aquí en México, este jueves, en la Sala Caradora. Ah, muy bien. Mañana. Mañana. Sí, claro. Es mañana. Hoy es miércola. Hoy es miércola. El Yenlac, el Yenlac, claro. El Yenlac, lo uso horario. Me está matando. Bueno, estarás presentando y después regresarás, me imagino, el año que entra ya en forma. Aquí viene el disco y presentarte en un espacio más grande. Sí, segurísimo. Muy bien. Bueno, espero, espero que veamos a gente. Vered, pues, felicidades. Que te siga yendo de maravilla y espero verte pronto aquí ya con el disco en mano y con lo que sea una presentación más amplia. Sí, seguramente. Ok, gracias a ti. Es Vered, señores y señores, no le pierda la pista, ¿eh? No le pierda la pista. Te echo de menos es este sencillo que está promocionado, que está presentando ya de manera oficial con su disquera. Y, pues, bueno, otra de estas historias sensacionales que tiene que ver con el destino. El destino. Y con que cuando las cosas se hacen de corazón, pues, siempre llegan a buen puerto. Así es que, pues... Qué buena frase, ¿eh? Qué buena frase. Gracias, de verdad. Gracias, sí. Muchísimas gracias.